Con este mensaje arrancábamos la primera temporada televisiva de Madrid se mueve y son muchas las historias que han pasado por nuestra pequeña pantalla. ¿Emocionantes? Bueno, pues en el segundo maratón la verdad es que Iván estaba malito con unas fiebres súper extrañas y yo dije al de arriba, sácame a esto de aquí como sea, que corro un maratón sin entrenar ni nada. Y nada, efectivamente a los dos días de hacer esa promesa se puso bien, no tuvo fiebres y corrí ese maratón segundo. Que cuando era muy pequeñita nos diagnosticaron un problema de psicomotricidad. Pues mi hija es muy especial. Bueno. De auténtica superación. He terminado con ciertas adicciones, no solamente el alcohol, el tabaco, sino luego pues eso, las cosas positivas que te da el hacer deporte. Me dijeron, o haces deporte o haces deporte y te mueves o te quedas en sillas de ruedas. Lo que he hecho es hacer deporte y todo lo que he podido. El deporte y el moverse pues te da vida. La edad que tengo ahora son pasados los 77, voy para los 78, 78 y empecé a practicar para correr los maratones a los 45. Otras historias han demostrado que si amas un deporte consigues tu objetivo. En su día Jero vio que yo también tenía mis maneras y tal, pero como que me vía que ya no quería, que como ya había sido madre que ya no. Y me dijo él, mira, excusas las justas, tú me traes a mi niña, me la traes aquí, me la traes conmigo. Él la tenía en los brazos. Cuando yo empecé a gocerla tenía en los brazos, mientras que él la tenía en los brazos, yo me dedicaba a dar al saco. Y como Miriam, muchos protagonistas de diversas disciplinas se han mostrado ante nuestras cámaras, no solo para enseñarnos cómo se mueven, sino para abrir su corazón a los miles de espectadores que fielmente nos han seguido cada sábado en Telemadrid y a través de las redes sociales. Yo salgo todos los fines de semana a montar con mi hijo en bici y me gusta Madrid se mueve porque promueve el deporte en familia. Me gusta Madrid se mueve porque te sigue motivando a hacer deporte. Me gusta Madrid se mueve por la práctica del deporte que te hace tener una vida saludable y una calidad de vida mejor. Me gusta mucho Madrid se mueve porque toca temas muy interesantes, sobre todo esta gente que es la superación personal del ser humano. Me gusta Madrid se mueve porque promueve el deporte y sobre todo deportes que puede practicar la gente normal, cotidianos, del día a día. Me gusta Madrid se mueve porque promueve deportes que no son solamente el baloncesto y el fútbol y porque el deporte es importante. Los más pequeños han llenado nuestras pantallas con ilusión. Vengo porque me encanta aprender deportes nuevos. ¡Madrid se mueve con la vuelta, Junior Cofidín! ¿Por qué hay que hacer deporte, chicos? Para tener una vida saludable. ¡Madrid se mueve! Y los mayores nos han demostrado que no hay edad para moverse. Porque viene muy bien el moverse un poquito, que si no en casa se queda una muy apoltronada. Yo me fijo en los compañeros y hacen lo que yo y más, con la edad que tienen. Yo hago mucho ejercicio. En los cientos de kilómetros recorridos en busca de mensajes deportivos, hemos llegado a diferentes puntos de la Comunidad de Madrid para ver cómo se mueven. Madrid se mueve no se ha perdido durante estos meses ninguna cita deportiva importante que se ha celebrado en la Comunidad de Madrid, porque la actualidad es para nosotros una prioridad. Somos del gimnasio Lee de Móstoles y venimos a promocionar el deporte para que la gente haga taekwondo y haga artes marciales. Y bueno, pues aquí hay un montón de niños que hemos hecho la exhibición hace un momento y ya nos los llevamos a Madrid. Lo que hemos hecho aquí es la octava Copa del Mundo de Kimbo y es la segunda vez que se celebró en España. Un equipo que con mucho cariño hace de cada reportaje, de cada grabación, la historia perfecta para todos y cada uno de los que nos esperan al otro lado de la pantalla. Muchos rostros conocidos que no han querido perder la oportunidad de lanzarnos un mensaje. Hola, soy Fernando Morientes, es jugador de fútbol y te animo a que te muevas, a que hagas deporte, que es muy saludable. Normalmente practico por lo menos dos horas todos los días hacer deporte. Hazme caso, muévete tú también, por tu salud. Soy Cayetano Martínez Dirujo, jinete olímpico y nada, os animo a que hagáis deporte, es fundamental. Soy Miguel Cardenal, presidente del Consejo Superior de Deportes y quiero darte un mensaje. Haz deporte, verás que vale la pena. Muévete, porque España se mueve. No dejéis de seguir sus consejos porque volvemos muy pronto. ¡Vale, caballos! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Escucha la llamada de Mamá Tierra!